Buenas noches a todos, voy a hacer un par de comentarios sobre el programa, muy breves. Los dos primeros autores, Domenico Scarlatti y Juan Sebastián Baja, fueron contemporáneos. Ninguno de ellos escribió para el piano porque no existía como tal, era el clavecín, el antecesor del piano. Sin embargo, escribieron en estilos totalmente diferentes. Domenico Scarlatti, el compositor italiano, después vivió mucho tiempo en Lisboa y finalmente trabajó en la corte de la reina de España. Por tanto, es fácil, nos da en su música cierta influencia de este país, influencia española. Él escribió... Adiós. 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 Adiós.